El día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, o sea, a las 10 y 15 de la mañana, me dirigía junto a varios compañeros hacia el centro de la ciudad de La Ceiba, cuando fuimos interceptados en un retén, que normalmente casi siempre se da de vez en cuando en forma sorpresiva, en la calle que va hacia el muelle de cabotaje de La Ceiba. Pues el policía nos dio, nos hizo la parada y nos dijo, bueno, que nos orilláramos. Fue un poco extraño para mí también la forma como nos lo dijo, porque de entrada era como una cosa así, muy agresiva lo sentimos. Y de entrada preguntó de dónde vienen, para dónde van y cosas como esa, de una manera muy agresiva y respetuosa. Y yo venía en la parte de atrás y entonces, el policía que me estaba, que le estaba recogiendo los documentos del motorista, me pregunta directamente, abruptamente, ¿y usted para dónde va y dónde viene? Entonces le digo, ¿por qué tengo que decirle para dónde voy y dónde vengo? Ese no es el papel que tiene que hacer usted. Usted haga su papel, haga su trabajo, pero usted no tiene por qué interrogarme por dónde voy y dónde vengo, porque no es una cosa que tengo que decirle. Eso bastó para que inmediatamente comenzara a vociferar, que los estábamos ir respetando, y se acercó a otra persona que se supone que era el responsable a cargo de ese operativo. Y se acercó a la parte donde yo estaba sentada, a la puerta donde estaba sentada, y me dijo que nos bajáramos. Primero nos dijeron que iban a hacer una revisión del vehículo, y nosotros les dijimos que por qué tenían que revisar el vehículo, si había algún problema. Y ellos, de una manera muy respetuosa, racista, discriminatoria, comenzaron a decir muchas cosas. Y yo me negué y les decía que yo sé mis derechos, no tengo por qué ser tratada de esa manera por parte de la policía, y sobre todo, la forma como nos estaba hablando. Entonces, inmediatamente, en el momento en que estaba la discusión y todo eso, porque sí, los compañeros también se sintieron totalmente violentados en su derecho, y le decían que hay algún delito que estemos cometiendo, ¿por qué nos están tratando de esa manera? Bueno, casi golpean a uno de los compañeros que estábamos, si no hubiéramos estado ahí en plena calle, seguramente que le hubieran caído a... Y le dijeron ahí, lo amenazaron directamente, mira, a vos te vamos a toletear, y mejor cállate, de una manera horrible como nos estaban tratando. Y yo alcancé a hacer algunas llamadas a la persona responsable del seguimiento y monitoreo de los derechos humanos en Tegucigalpa, y eso, pues, yo les dije, aquí estoy, me están queriendo llevar detenida de una forma arbitraria, porque no hemos cometido ningún delito, únicamente porque yo no quiero brindar información de dónde vengo y para dónde voy, y además, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, ellos querían y pretendían que nosotros nos llevaran para la posta, y de hecho, la gente que pasaba por ahí pudo darse cuenta que sí había algo inusual, porque había... No inusual en el sentido de así, porque este es algo que se miran siempre aquí con la policía, donde trata mal a la gente, a la sociedad civil, a la... Esa es una de las cosas que me parece que es muy increíble, cómo ellos exigen respeto y, sin embargo, de entrada y respetan a las personas, a las ciudadanas. Yo le dije que yo era una persona que vivía en Acebe, que era una ciudadana hondureña y que no tenía por qué, efectivamente, decirle y darle declaraciones de por qué, a dónde voy. Y eso, pues, entraron, montaron en cólera y empezaron a gritarnos y era una manera increíble, ¿no? O sea, realmente no entiendo, pues, cómo puede llegar a enviarse a personas a la calle con esa forma de tratar a la gente. Es una cosa terrible. Yo me negué, igual le dije yo, no me voy a subir, no voy a... no tienen por qué detenernos y yo inmediatamente pasé a hacer algunas llamadas y eso, pues, detonó la alarma, ¿verdad?, de alguna manera y comenzaron la gente a llamar y de una manera muy, como digamos, despectiva. Me quitaron la cédula en primer lugar para investigar no sé qué cosa, y después, de una manera muy despectiva, me entregaron la cédula y nos fuimos. Yo quiero decir que este es un hecho que se repite a diario, a cada minuto, a cada segundo. Aquí mucha gente pasa por esta forma de tratamiento y violación de derechos humanos por parte de la policía. Yo quiero denunciar esto, lo hemos denunciado y también temo que haya represalias, venganzas por parte de esto. Yo hemos hablado y estamos poniendo la denuncia porque a nosotros nos parece que así como está la situación ahora, lo que van a hacer es reaccionar. Hemos hablado y estamos poniendo la denuncia a nivel de las autoridades, aunque sabemos que las autoridades aquí, pues, muy poco pueden hacer más que pedir una disculpa pública, como la que hizo el general. inmediatamente se presentó a cargo de la zona atlántica, el general Amaya o coronel Amaya, donde decía que pedía perdón públicamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es estos policías que mandan a la calle y que después de una sanción pueden reaccionar individualmente contra las personas que se atreven a hacer una denuncia pública como la que estoy haciendo. porque me parece que, nos parece como organización, que esto agudiza más la criminalización, la judicialización, la violencia y sobre todo la persecución a los miembros de la organización. Este es un momento que a partir de ahora sabemos de que las cosas cambian. Este es un escenario diferente para la OFRA. a partir de estas denuncias que nos hemos atrevido a hacer contra la policía nacional en este país, que sabemos que violentan los derechos humanos, paradójicamente son los que deben salvaguardar los derechos de las personas que tenemos medidas cautelares. Pero ¿cómo vamos a confiar en una policía que es la que te violenta tus derechos, es la que te maltrata, es la que te quita tu libre circulación y sobre todo se atreve a amenazarte? Porque es una amenaza el hecho de que te digan, mira, podemos hacer cualquier cosa contigo. Entonces yo creo que este es un momento muy difícil que vamos a comenzar a enfrentar este 2017 para la organización a vida cuenta de todo lo que ha significado para nosotros en los últimos años y sobre todo lo que significó el 2016. Pero no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Y calladas. Creemos que es importante seguir denunciando todo lo que son este tipo de corrupción, este tipo de persecución, de criminalización en contra de las defensores y defensores de derechos humanos y sobre todo la población hondureña.